Yo soy Kenia Soto, guitarrista y compositora de música típica panameña, nací aquí en Panamá, pero mis raíces son veragüenses. A la edad de 13 años empecé en lo que fue aprender a tocar la guitarra, inspirada por mi padre, ya que él sabía tocar torrentes y eso fue lo que yo aprendí. Ya entonces a la edad de 16 años empecé a tocar mis primeras cantaderas, más adelante a los 19 años me llamó la atención el arte de escribir canciones. No fue hasta 5 años después que Ovaldo Yala me grabó mis primeros dos temas. Seguidamente Manuel y Abiel me dieron la oportunidad de grabarme otras canciones, también el señor Nenito Vargas que me grabó Amor Campesino y volví a mi pueblo. Me apasionaba mucho tocar en las taras de cantadera. A la hora de escribir tengo que estar bien concentrada y más que concentrada, inspirada. A mí me inspira saber que Dios me regaló ese don, saber que tengo mi familia que me apoya y siempre están allí para mí. Yo soy Kenya Soto, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.